La repetición se haría en caso de que el Ministerio de Educación Pública compruebe que hubo una filtración de las respuestas de bachillerato por madurez de matemáticas en Heredia. La investigación se realiza tras una denuncia del pasado domingo 2 de septiembre, cuando reportaron la supuesta venta de las respuestas en 60 mil colones. A partir de esa alerta que emitimos, tratamos de verificar que ningún estudiante, por ejemplo, cuando salga del baño o salga del aula por alguna situación, un periodo de descanso que puede tener aprobados, no salga a utilizar el celular, porque las respuestas normalmente se las pasan por celular y esa fue la denuncia, que supuestamente vía WhatsApp era que la iban a distribuir las respuestas. En las próximas dos semanas, el MEP analizará los exámenes y comparará las respuestas para determinar si hubo fraude. Que hay que leer todo el país, en esto también no solo Heredia, sino que hacemos la lectura de todo el país para descartar, porque con los medios electrónicos también puede ser que si realmente hubo infiltración, el examen anduviera también por otros lugares en otras sedes. Entonces, a partir de eso, analizamos las respuestas, leemos las lecturas, calificamos los exámenes y hacemos análisis estadísticos para corroborar si realmente hay una tendencia en las respuestas, si hay una tendencia en las calificaciones que nos hagan pensar que efectivamente pudo haberse dado, en este caso, una copia o una filtración. Según la Dirección de Control de Calidad del MEP, esta no es la primera vez que se presentan este tipo de denuncias.